Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leito, directora ejecutiva de la Fundación Silena del Pacífico. Y antes de continuar, quiero recordarles que este evento cuenta con traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que requieren traducción, la imagen del globo en la parte inferior de las pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish-English-Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need the simultaneous interpretation. El Asia-Pacífico se ha ido convirtiendo en el transcurso de las últimas décadas en una región crecientemente estratégica para el comercio, la inversión y la integración internacional de Chile. En otras palabras, para las oportunidades de crecer y sostener los planes para el desarrollo de nuestro país que, como sabemos, son cada vez más desafiantes y en un entorno internacional más competitivo. En Chile, perdón, en este contexto no descubro nada si relevo aquí la importancia de la relación de Chile con la República Popular de China, la segunda economía más grande del mundo y socio estratégico para nuestro país, tanto desde el punto de vista del comercio como de las inversiones. En efecto, desde que en diciembre de 1970 Chile y China establecieron relaciones diplomáticas, con lo cual nuestro país se convirtió en el primer país sudamericano en dar ese paso, la extensión y profundidad de los vínculos entre los dos países ha crecido exponencialmente. Un tremendo paso fue, sin duda, la negociación que llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio Bilateral, la cual comenzó en el 2004 y se desarrolló en varias etapas. Primero, el Tratado de Libre Comercio de Bienes en el 2006, luego el Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios en el 2008, luego el Acuerdo Suplementario de Inversiones en el 2012, y finalmente la profundización del Tratado de Libre Comercio del 2017. Con casi 10.000 millones de dólares de comercio solo en el primer trimestre de este año, el peso específico de China en la marcha de nuestra economía es incuestionable, a lo que hay que sumar una creciente presencia de inversión en un portfolio cada vez más diversificado. Por ejemplo, durante los primeros seis meses del 2021, se produjo una entrada inédita de inversiones por alrededor de 5.500 millones de dólares. Y para hablar de todos estos temas, tenemos hoy el honor de contar con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular de China en nuestro país, Niu Qingbao, a quien procedo a presentar. Representante de nuestro país desde el 2021, el Embajador Niu se desempeñó entre 1989 y 1991 como attaché y agregado de la Dirección de América del Norte y Oceanía del Ministerio de Regresiones Exteriores de China. Entre 1991 y 1995, fue agregado y tercer secretario de la Embajada de China en Australia. Entre 1995 y 1998, se desempeñó como jefe del personal, subjefe y jefe de división de la Oficina de Asuntos Exteriores del Consejo de Estado. Entre 1998 y el 2000, trabajó como jefe de división de la Oficina del Grupo Directivo de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista. Entre el 2000 y el 2006, fue el primer secretario y consejero de la Embajada de China en Estados Unidos. Entre el 2006 y 2008, fue el subdirector federal de la Dirección de Asuntos de Seguridad Exterior. Entre el 2008 y el 2010, trabajó como subdirector del Distrito de Nankai en la ciudad de Tianjin. Entre el 2010 y el 2012, se desempeñó como cónsul general en Mumbai. Entre el 2012 y el 2015, fue cónsul general en Auckland, Nueva Zelanda. Entre el 2015 y el 2017, trabajó como embajador en Jamaica. Entre el 2017 y el 2018, cumplió funciones como director general de la Dirección de Asuntos de Seguridad Exterior. Y entre el 2018 y el 2021, se desempeñó como vicealcalde de la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan. Bueno, habiendo presentado al embajador, voy a proceder a cambiar el inglés para hacer nuestra conversación. First of all, embajador, I want to reiterate our deepest appreciation for having accepted this invitation today for this webinar that has raised a lot of... Este webinar que ha planteado mucha atención y ha suscitado mucha atención. Tenemos 500 personas inscritas. No todos van a ingresar, pero sí, eso es una muestra del gran interés que hay por las relaciones China-Chile. Primero que nada, embajador, y solo para iniciar, quisiera preguntarle si usted tuviera que escoger dos palabras para describir la relación China-Chile hoy día. ¿Cuáles escogería usted y por qué? Buenos días, Loreto, gracias por darme la posibilidad de hablar con sus colegas y con su público. También quisiera agradecer la presentación de Relaciones China-Chile. No voy a repetir lo que usted ha dicho, que es muy válido, y gracias por presentarme a su público. Ha hecho muchas tareas, y usted sabe, más que yo mismo, más de mí que yo mismo. Bueno, menciono la importancia de nuestra relación bilateral. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Usted me pide usar dos palabras claves para describir nuestras relaciones. La primera que escogería es respeto mutuo. Respeto mutuo en el sentido de que desde los primeros días de nuestras relaciones diplomáticas hemos tenido en alta estima uno al otro, un país al otro. Desde el inicio, pensamos que nos respetamos mutuamente la soberanía e integridad territorial de cada uno de los países. Creemos que el pueblo de China y el pueblo de Chile correspondientemente saben cuál es el interés de cada uno, y no nos decimos mutuamente qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos una relación equilibrada sobre la base de respeto mutuo. La otra palabra clave que quisiera usar es alianza. En alianza, en sociedad o alianza, por supuesto, basada en una igualdad, ninguno de los lados, debo decir, ni China ni Chile piensa que somos el único beneficiado. Nos beneficiamos mutuamente y procedemos desde la perspectiva de coordinación y cooperación. Esta alianza también ha trabajado, ha funcionado para nuestros, ha beneficiado a nuestros pueblos y gobiernos. Entonces, el estatus, el estado de nuestra relación y por qué estamos en ese estado actual de una muy, muy buena relación equilibrada. Gracias. Gracias, embajador. Es una excelente forma de definir nuestra relación, respeto mutuo y alianza. Especialmente, esto ha sido la base para una relación muy constructiva que hemos tenido a lo largo de estos años. Ahora quisiera preguntarle, embajador, en términos políticos, ¿cómo evalúa las relaciones bilaterales actuales entre China y Chile? Mientras las cifras de comercio suben, dice que se podría mejorar el conocimiento mutuo en cuanto a la dinámica social, cultural, cultural, política y económica. Esa es una pregunta muy importante. El estado político de nuestra relación es que estamos disfrutando de una relación muy saludable. Si pudiese utilizar una sola expresión, es una alianza comprensiva estratégica. Chile es el primer país sudamericano que oficialmente reconoce al pueblo de China y ustedes han creado muchos registros en la relación entre China y países latinoamericanos. Ustedes fueron los primeros en Sudamérica en reconocer China, los primeros en negociar ante el acceso a la Organización Internacional de Comercio. El primero en firmar un acuerdo de libre comercio con China y el primero en actualizarlo. A pesar de que los dos países son muy distintos históricos, cultural y geográficamente, nosotros asociamos una gran importancia a la relación entre cada uno. China valora la alianza que sostiene con Chile y esta relación es multifacética. Políticamente tenemos una confianza mutua política y en términos económicos nos complementamos mutuamente, no solamente a través de las temporadas, sino que en las industrias. Ustedes son uno de los pocos países que son muy ricos y diversos en recursos naturales, mientras que China es el principal manufacturador de países industriales. Por lo tanto, parece que somos un muy buen complemento, una muy buena pareja en esta alianza. Y esta alianza económica y estratégica es muy robusta debido a que China y Chile, nosotros valoramos mucho la amistad entre nosotros y nuestra relación proviene de una comunicación de una comunicación de una comunicación de persona a persona robusta a su vez. A comienzos de los años 50, los chilenos, tal como el presidente Allende, el poeta Pablo Neruda, ellos comenzaron con la asociación cultural chino chilena para explorar la amistad entre los pueblos y eso fue 20 años antes de nuestras relaciones oficiales diplomáticas. A todo esto, este año, el 2022, es el año número 70 de esta asociación cultural chino chilena. Por lo tanto, la amistad entre los pueblos y las personas no solo nos conllevan a estas interacciones, sino que a su vez sirve como una base social para esta confianza mutua y esta alianza política económica, político económica. En esta era, a pesar de que ya tenemos alianzas en distintos aspectos y debido a que estamos en la era de la información, debemos conocernos mejor. Así que quiero encarecidamente solicitarles cada vez más de Chile y los chilenos. Si sabemos más de cada uno, podemos explorar más vías que son mutuamente beneficiosas en nuestra alianza. Y a todo esto, la amistad entre las personas de distintos países en sí es un objetivo honorable que nosotros buscamos. Más allá de la alianza económica. Muchas gracias, embajador. Claramente, esta es una base muy importante para una relación robusta y sólida. Y hablando de la necesidad de conocernos más, existen iniciativas público-privadas que quisiera destacar que ya se están instaurando. Y el rol de los centros Confucio y de otras regiones que tengo entendido que son una parte muy importante de esta intención, intentar construir vínculos más sólidos de persona a persona. Tuvimos programas culturales de intercambio de persona a persona. Antes de la pandemia fue eso. La pandemia ha dificultado los viajes y las actividades económicas alrededor del mundo. Habiendo dicho esto, el intercambio cultural chino-chileno nunca se detuvo. Incluso en los últimos años, 10 programas culturales de intercambio culturales han habido muchísimos programas culturales llevándose a cabo entre China y Chile. Esta embajada ayudó a realizar una muestra de arte contemporáneo en Chile y el centro de aprendizaje de aprendizaje. Existe una muestra de colaboración entre ambos países. Y actualmente tenemos 60 programas culturales de esta línea. Y también incluyendo semanas culturales y talleres. Ahora que vemos que la pandemia se está cambiando, vamos a poder retomar las actividades culturales. Y hablando de los programas que tenemos, podríamos decir que existe uno que sigue existiendo, que es FestiLuz. Comenzó a fines del 2019 y se llevó a cabo en Chihuayante. Y también se ha presentado en La Serena y va a regresar a Santiago a fines de este año. Tengo entendido que esta será una plataforma muy importante para que los chilenos puedan conocer más acerca de China, de la cultura, de la edificación, de sus artes culinarios. Esta sería una suerte de vacaciones. Y hablando del Instituto Confucio, pregunto, ¿cuántos existen en Latinoamérica? Honestamente, desconozco de Latinoamérica, pero sí sé que existen tres institutos de Confucio en Chile. Y más de estos institutos como el de Cervantes, Goethe y la Alianza Francesa. El principal propósito de los institutos Confucio es poder promover el idioma chino y a su vez promover su cultura. De hecho, Chile es una alianza muy importante. Es la Corporación Idiomática debido a que el Centro Latinoamericano de Lenguas y la Casa Matriz también se encuentra en Chile. Han habido también importantes competencias de las lenguas, al igual que la competencia de estudiantes mundiales del idioma chino y el Día Nacional del Idioma Chino. El Instituto Confucio y existen también actividades en las aulas que han ayudado a los chinos y chilenos y latinoamericanos a saber más acerca del idioma y la cultura. Deseo que los institutos culturales y las salas de clases durante el proceso de promover el idioma chino va a ser otra excelente plataforma para poder promover a China y Chile junto al entendimiento mutuo y un enriquecimiento ya que así vamos a conocernos mejor y vamos a ser capaces de conocer el uno del otro y China siente mucho orgullo de poder mostrar y compartir lo que nosotros valoramos. Y en este proceso, a su vez, hemos aprendido bastante acerca de la cultura chilena y de las mejores prácticas chilenas. Así que espero que esto pueda, no solamente pueda promover la amistad entre las personas, sino que ayude a fortalecer la cooperación transfronteriza o internacional en diversas áreas. Muchas gracias, embajador. A su vez, esperamos que la embajada chilena en China esté pensando o esté desarrollando programas que buscan los mismos objetivos que mencionó para poder establecer este conocimiento de persona a persona. Voy a cambiar de tema que se relaciona a un evento reciente. ¿Cómo evaluaría la declaración del gobierno con la situación reciente con Taiwán después de que Nancy Pelosi estuviese de visita? Como acabo de mencionar, Chile es el primer país que reconoce a la nueva China. Desde esta relación diplomática, China y Chile ha sido consistente en adherirse al principio de una China y la reunificación a la unificación de China. Y no solo sostiene una relación oficial con la región de Taiwán, como se señaló y se dijimos en las relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobierno de Chile reconoció que la República Popular de China y los gobiernos de la República Popular de China es un gobierno legal a lo largo de todo. China reconoce que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. Con gusto quisiera destacar que hace dos semanas dos ministros hablaron por teléfono. Durante esa conversación los ministros Urrejola enfatizaron nuevamente que el gobierno de Chile se adhiere a la promesa permanente de una sola China. desde el año 1970 y en el lado chino expresamos nuestro agradecimiento por esa declaración. De hecho, no solo el gobierno de Chile sino también el parlamento, los partidos políticos principales, la comunidad empresarial y academia de Chile. Todos ellos han expresado un apoyo sólido a la soberanía de China, integridad territorial y han demostrado y han demostrado objeción a la visita de la presidenta de la cámara Pelosi porque esto amenazaba la estabilidad y la estabilidad de Asia Pacífico también. Entonces, la respuesta que ha dado China es no solo mantener la soberanía e integridad territorial de China, sino también salvaguardar los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales. integridad territorial, no intervención en los asuntos internos de cada país. Estos dos principios no solo son la intención y cimientos para toda relación internacional, sino también para pequeños países son una protección esos principios. Entonces, respondiendo a la visita de la presidenta de la cámara Pelosi a nuestra región, estamos salvaguardando los principios de relaciones internacionales para el bien común del mundo, especialmente de países más pequeños y que no son tan poderosos como Estados Unidos. Gracias, embajador. Volviendo a las relaciones bilaterales, la presencia de China en Chile y varios otros países de América Latina ha crecido en varios años y en formas en las últimas décadas con un foco sólido en comercio e inversiones. Con respecto a esta situación, ¿qué representa Chile para los intereses de China en la región? Bueno, como ya dije, Chile es un socio muy importante de China, no solo bilateralmente, sino también el sentido de la cooperación China-América Latina. Bilateralmente, tanto China como Chile nos enriquecemos mutuamente, económicamente y regionalmente. Chile ha liderado a los países de América Latina en promover alianzas China-América Latina en comercio, inversiones e interacciones culturales, intercambios culturales. También hay otra gran iniciativa que ofrece en China, la de Belt and Road. Aquí, Chile es el primer país de América Latina ingresar en acuerdo con China para ser socio del B.A.R., Built and Road Initiative. Esta sociedad o esta alianza, esperamos, va a funcionar para beneficio de los países y de la región. Ahora, no solo que China es importante socio de Chile, sino que también valoramos nuestra alianza con Chile y esperamos que Chile lidere a otros países de América Latina promoviendo esta alianza basada en igualdad y en un win-win. ¿Y cuáles son las fortalezas de Chile cuando se trata de inversión extranjera, embajador? Bueno, la fortaleza de Chile cuando se trata de inversión extranjera. ¿Qué fortaleza tiene Chile a ojos de China? ¿Qué cree usted que es importante en Chile que promueva las inversiones extranjeras de China en Chile? Bueno, no es solo mi opinión, yo sí creo que es la opinión de muchos o la mayoría de los observadores es que en las últimas décadas Chile ha liderado a América Latina en lo que es desarrollo económico. Ustedes gozan de estabilidad continua, crecimiento económico y el estado de derecho es sólido en Chile. Por lo tanto, el ambiente que existe en Chile es muy, muy apreciado. Creo que para los inversionistas, inversionistas chinos, es un buen lugar a visitar y a estar. y Chile también ha sido muy abierto a lo que es inversiones extranjeras sobre la base de la transparencia, estado de derecho y no discriminación. Creo que estas son las fortalezas fundamentales del ambiente para inversiones en Chile, invitando a inversionistas chinos. Y embajador, dado que vamos a tener nuestro plebiscito constitucional el domingo, ¿no están preocupados los inversionistas sobre el resultado de este referéndum o plebiscito? Bueno, sobre el plebiscito de la nueva constitución, yo sí sé y sigo el avance. Creo que Chile en este momento está en un momento muy importante de transición. Al final de la semana habrá un plebiscito y he notado que el gobierno de Chile ha repetidamente expresado la bienvenida a inversionistas extranjeros y una protección legítima de los derechos de los inversionistas extranjeros. Y también ha expresado varias veces que las reformas se van a hacer en forma ordenada para aumentar la certeza para los inversionistas. y así se cree que la razón por qué Chile lidera a los países de América Latina en desarrollo económico es por mercado estable, maduro, estado de derecho estricto y sólido y apertura a las empresas extranjeras. Yo firmemente creo que Chile va a continuar dando la bienvenida a inversionistas extranjeros incluyendo China para venir a hacer negocios acá a Chile y Chile es capaz y dispuesto a dar un ambiente empresarial transparente no discriminatorio a todos los inversionistas y sé que las empresas chinas en Chile tienen una visión favorable del futuro y perspectivas futuras de Chile de desarrollo económico e inversión. Ellos están trabajando con el gobierno de Chile con las empresas y asociaciones empresariales para saber más conocer más sobre los programas sociales y económicos de desarrollo y sobre esa base explorar oportunidades de negocios y de una perspectiva de largo plazo tengo alta confianza en el desarrollo económico y empresarial de Chile. Muchas gracias embajador. La semana pasada Chile se hizo miembro del AIIB que sabemos es un banco de desarrollo multilateral desde la perspectiva china cuáles son los beneficios de ser parte de este AIIB para un país como Chile y cómo ve el avance de esto para un país como Chile. El AIIB es una organización de desarrollo intergubernamental centrado en la infraestructura asiática de Asia. Entonces, el ingresar a la AIIB según mi opinión ayuda a Chile en varias formas. Le ayuda a integrarse globalmente, especialmente en las alianzas económicas de Asia Pacífico y así mejor asignar los activos de Ultramar y ayudar a Chile a que se integre mejor en el ambiente económico de Asia Pacífico. Al ingresar a la AIIB Chile será una puerta de entrada aún mejor para los países asiáticos hacia América Latina y para los países de América Latina hacia Asia. Ahora, sobre la otra pregunta de qué piensa China que podemos aprender de la AIIB, pienso que la AIIB ha tenido mucho éxito hasta ahora. La razón por qué ha tenido éxito son tres según mi opinión. Primero, el AIIB tiene un foco muy claro definido en inversiones en infraestructura en Asia. Son infraestructuras para una iniciativa del mañana está en sintonía con la necesidad del Asia de mejorar la infraestructura para un crecimiento futuro. segundo, la AIIB respeta el multilateralismo y es muy sencillo y conciso en cuanto a su propia estructura. El banco, por ejemplo, tiene 240 personas en su personal y son de más de 40 países y regiones estas personas y todos los 12 miembros en el directorio que trabajan en función de los representantes y esto así él tiene un sistema de toma de decisiones ofrece salvaguarda de la justicia y de la transparencia en sus decisiones principales. Por eso, su gobernanza, su estructura garantiza la toma de decisiones justa y transparente. Y tercero, valora o tiene su valor desde el nivel más alto de los talentos y como organización internacional en toma de decisiones. Ustedes sabrán que el presidente es de China, pero todos los cinco vicepresidentes son de otros países, incluyendo Inglaterra, Franza e India. y otros hay equipos de gerencia o administración que son de lo mejor internacionalmente. Y esto entonces también garantiza los procesos de toma de decisiones y los resultados que funcionan no solo para beneficio, sino para garantizar que está dentro de los mejores de su categoría. Muchas gracias, embajador. Ahora voy a referirme a las inversiones de China. Las inversiones de China en el primer semestre 2021 llegaron al récord máximo, 5.5 mil millones de dólares cerrando la brecha con países tradicionales como Canadá o Estados Unidos, como en 2022 Chile persiste como país de América Latina con la mayor cantidad de inversión extranjera directa de China con el sector energético principal. ¿Cuál ha sido la base para este influjo robusto de capital chino en los últimos años? ¿Podría repetir su pregunta? ¿Cuál ha sido la base para este robusto influjo de capital chino en este año, este aumento de la inversión? En Chile, dice. Sí, en Chile. Primero que nada, creo que Chile siempre ha sido un buen lugar para hacer negocios y segundo, los inversionistas chinos se están acostumbrando más al ambiente extranjero. No es que las empresas chinas no quisieran invertir en Chile, pero a las empresas chinas les carecían recursos socios y experiencia internacional. Pero desde el último tiempo, China ha aprendido mucho de cuáles son las mejores prácticas en otros países. Y la razón por qué las inversiones se han triplicado en Chile, hay muchas razones win-win. Chile tiene necesidades de mejorar su infraestructura tradicional y nueva infraestructura también, como los caminos, carreteras, hospitales, el metro. Y las empresas chinas son comparativamente con mayores recursos, no solo tecnología, sino también en gestión, manejo, administración, equipo y finanzas. Entonces encontramos ahí un punto perfecto de interés mutuo. y en nuevas infraestructuras como comunicaciones 5G, las empresas chinas son líderes internacionalmente y podemos decir que no solo las actividades económicas generan empleo, sino también esto funciona según las necesidades de los socios locales también. Con respecto a esta participación de China que está incorporando más inversiones en Chile, las compañías chinas han enfrentado distintas dificultades para poder obtener estas licitaciones en Chile. Estas situaciones han ido cambiando y como mencionado los negocios chinos han estado dentro de los segmentos de hospitales en la región del Maule y otras como ha ido mencionando. Sin embargo, han habido casos de empresas chilenas que han obtenido estas licitaciones y se han revocado debido al tema de los pasaportes. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a las licitaciones? Las empresas chinas cuando han participado en las licitaciones en Chile y en otros lugares siempre han seguido el principio de la transparencia y de la apertura. Sigue las leyes locales y también las regulaciones y hacen un muy buen trabajo dentro del ESG. Me parece que el rol de los inversionistas chinos y chilenos es bien apreciado. Al mismo tiempo existen algunos países extranjeros y personas de otros países que no necesariamente tienen un punto de vista vasto acerca de las compañías chinas. Algunas de ellas al parecer pretenden interferir dentro de las alianzas chino-chilenas. Las empresas chinas si es que obtienen los contratos probablemente piensan que van a dañar la seguridad nacional. Esto no solamente es una difamación de las empresas chinas sino que a su vez una interferencia a la autónoma toma de decisiones chilena en escoger a sus aliados o socios. Y me parece que Chile tiene una vasta experiencia dentro del sector de licitaciones nacionales. Las leyes y regulaciones son robustas y maduras. Por lo tanto, el pueblo chileno debiese sentir confianza al respecto. Y yo espero y creo que Chile va a continuar permaneciendo autónomo con los socios extranjeros y le va a continuar ofreciendo a los inversionistas chinos un entorno no discriminatorio y abierto con respecto a los negocios. Muchas gracias embajador. Mencionamos que las principales inversiones son dentro de minería, telecomunicaciones, innovación, salud. ¿Puede prever que la industria china se siga enfocando en estos puntos o quizás debiéramos esperar un portafolio más diverso a lo largo del camino? Y tomo la oportunidad de hacer una pregunta en esta sección de preguntas y respuestas donde preguntan si está abierto a invertir más en litio o intenta diversificar este portafolio. Tal como mencionaron, las inversiones chinas hasta este punto se han enfocado en infraestructura y recursos. Estas son las áreas donde existe una necesidad mutua y existen amplias oportunidades. Según mi punto de vista no existe necesidad arbitrariamente de alejarse de estas áreas, pero sí me parece que existen oportunidades en otras áreas, tal como la nueva infraestructura, la comunicación 5G, la energía limpia y otros recursos tales como el litio. En el campo del litio me parece que la mayoría de los chilenos están al tanto de que China es el principal cliente del litio, ya que somos el principal y más grande país industrializado y de los vehículos eléctricos que es un gran utilizador del litio, por lo tanto existe una alianza conjunta muy beneficiosa y espero que existan más oportunidades de inversiones chinas en Chile en el litio, no solamente en la minería en sí, sino que a su vez para extender el canal de producción de litio y otros recursos para poder investigar y procesar para que se pueda agregar más valor localmente que pueda beneficiar a las comunidades locales del negocio habiendo dicho esto cuándo y dónde van a invertir las empresas eso depende de ellos y aquellos son los que toman las decisiones si pueden encontrar el campo correcto el aliado y el proyecto pueden tomar sus propias decisiones el gobierno chino no va a interferir en la toma de decisiones de las compañías chinas pero si apoyamos cualquier proyecto que sea mutuamente beneficioso y eso es dentro de la lógica de mercado diría embajador que la estrategia de inversión china en chile que que ocurre por ejemplo con las oportunidades del hidrógeno o de otras energías renovables estaríamos apuntando específicamente a estos sectores es una tendencia global cambiar de sectores tradicionales que contaminan a energías más limpias por lo tanto existen grandes oportunidades para alianzas chino-chilenas tal como dijo con el hidrógeno verde a mi parecer existen muchas oportunidades de alianzas pero hablando honestamente no existe una estrategia como tal donde sea que exista una oportunidad el gobierno chino lo fomenta y yo he sido abordado por muchos negocios chilenos y funcionarios que están explorando el hecho de cómo debiésemos tener inversiones chinas en Chile para entrar en una alianza con empresas chilenas quisiera utilizar esta oportunidad para poder expresarles a ustedes que no existe falta de interés de los inversionistas chinos en hidrógeno verde ustedes saben que China es el principal productor de energía verde y sostenible como la energía solar y eólica son una fuente muy importante de hidrógeno verde y también tecnológicamente somos líderes por lo tanto quisiera fomentar que se hicieran más negocios dentro del hidrógeno verde en Chile muchas gracias embajador tenemos la pregunta que es respecto a la inversión de las vías férreas existen inversiones en mente existe algún prospecto de inversión en esta en este campo no me parece que las compañías chinas estén alejándose de cualquier tipo de oportunidad en este sentido en este país las empresas chinas van a estar siguiendo de cerca y van a estar haciendo investigaciones si va a existir o no una inversión va a depender en su gran mayoría si Chile va a poder planificar estos ferrocarriles o vías férreas no sé si existe un plan al lugar en Chile me parece que las empresas chinas pueden hacer una una excelente asesoría tecnológica y también en equipamiento o a nivel financiero muchas gracias embajador voy a hacer otra pregunta la leeré en español para que los intérpretes se le dé en inglés la embajada la embajada como puente para el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil chilenas con las entidades chinas relevantes para la inversión china vale decir reguladores bancos empresas etcétera en consideración de un pilar de la política internacional de china como son los diálogos people to people también presente en el white paper chino para américa latina de 2016 dice mientras china ha sido muy proactiva en buscar canales de interlocución y aprendizaje mutuo con empresarios estudiantes políticos académicos como usted ha señalado no existen espacios para que las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que están siguiendo los temas ambientales y sociales de proyectos con inversión y participación china en chile puedan compartir su información mejorar su comprensión de los problemas y buscar soluciones efectivas con interlocutores de china dice que esta falta de estos espacios de diálogo está creando mucha frustración entre los actores locales lo que tiende a provocar que los conflictos social ambientales se profundicen es el rol de la embajada china en chile ayudar a los chilenos aprender más acerca de china la verdadera china la china comprensiva y la china que cubre a todas las áreas y perspectivas a su vez ofrezco mi entendimiento de la sociedad chilena a el pueblo chileno incluyendo las empresas chinas para este propósito esta embajada ha organizado o ha coorganizado un programa de intercambio cultural y también un intercambio educacional donde el gobierno chino le ofrece becas a los estudiantes chilenos para que puedan estudiar en China y fomentamos que los estudiantes chinos vengan a las universidades chilenas para obtener títulos o simplemente para talleres o realizar estos intercambios también fomentamos fuertemente universidad a universidad programas de intercambio tal como un intercambio de profesores de docentes habiendo dicho esto a su vez invitamos a un mayor entendimiento de las estrategias de desarrollo entre sí ya que la coordinación de las políticas chino-chilenas van a ofrecer una perspectiva a las distintas industrias con ello necesitamos hacer muchísimas cosas pero a su vez estamos limitados dentro de nuestros recursos por lo tanto le doy la bienvenida y le invito a los amigos chilenos con respecto a qué debiese hacerse qué deberíamos hacer en el futuro unámonos en tener este enriquecimiento mutuo entendimiento mutuo y también hacer globalmente juntos y poder abordar los temas multilaterales la cooperación regional también nos ayuda en estas alianzas multilaterales de un lado a otro y al revés muchas gracias embajadores un gran desafío pero de seguro que muchas personas estarían interesadas en participar por lo tanto apreciamos la apertura de la embajada y Maya Singer que hizo la pregunta lo se va a comunicar con ustedes vamos a hablar del comercio bilateral continúa siendo dinámico y saludable continúa siendo el principal socio por bastante tiempo las cifras oficiales que alcanza 9.890 mil millones de dólares durante el primer trimestre del 2022 y destacando 9.5% de variación comparado con el mismo periodo del 2021 sin embargo el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales están proyectando un enlentecimiento debido a lo que ha ocurrido con la ola del COVID y las políticas de cuarentena el PIB va a caer en un 4.3% en 2022 menos un 0.8% puntos porcentuales proyectados en diciembre del 2021 sin embargo de acuerdo a varios expertos en un momento de crecimiento va a cambiar durante la segunda mitad del 2022 con políticas que estimulan este este escenario económico ¿cuál sería el prospecto en el comercio y esperando un impacto debido a las condiciones locales en China en el mediano a largo plazo? tal como observó de manera correcta la base de la economía china aún está presente para sostener un mejor prospecto de la economía china este año y se espera que China continúe recuperándose y la economía va a estar dentro de un rango razonable y China continuará siendo el que mejor se desempeña a nivel mundial en el escenario económico con respecto a las medidas de control de la pandemia china desde la pandemia del COVID ha tenido una política de cero COVID eso no implica que no permitimos tener casos de COVID solo implica que cuando hay un brote intentamos controlar la pandemia dentro del periodo más acotado de tiempo y al menor costo a su vez el control de la pandemia no debiese ser dentro de la forma de recuperación económica solo modo de ejemplo a principios de este año cuando en Hong Kong vimos un brote de la pandemia las exportaciones de cerezas a China se impactó con esto el gobierno chino tomó un rol proactivo y no solamente controló la pandemia en China en Hong Kong sino que asesoró a los exportadores chilenos a diversificar su punto de entrada al mercado chino en el segundo trimestre de este año en Shanghai cuando vimos un gran brote de la pandemia el gobierno central en conjunto con los gobiernos municipales de Shanghai establecieron una coordinación un mecanismo de coordinación para ayudar a más de 600 países críticos de manufactura para poder retomar sus actividades para que la cadena de producción y la cadena de abastecimiento permanecieran estables con respecto al prospecto en el largo plazo de la economía china y ya existen más de 400 millones de personas con un ingreso medio se esperan que otros 400 millones más se van a agregar de aquí al 2035 por lo tanto en el futuro cercano china seguirá siendo el mercado de consumo creciente más grande del mundo con este hipermercado doméstico y la amistad chino-chilena y lo complementario de nuestras actividades económicas esto continuará según la información recopilada por la oficina de aduanas nuestro comercio que creció en un 40% y la primera mitad a pesar de que hemos experimentado los efectos negativos de la pandemia el comercio bilateral creció en una rápida tasa de un 12.4% por lo tanto china continúa siendo el principal socio comercial y aparte de eso china y chile en su alianza también va a fomentar y se va a enriquecer mutuamente la colaboración en las plataformas internacionales tal como la aplicación para ingresar al CPTPP y TIPA en TIPA hemos estado disfrutando del apoyo del gobierno chileno ha tenido un fuerte apoyo y hace dos semanas un grupo de trabajo que se estableció oficialmente junto a Chile siendo el país coordinador si china tiene éxito en ingresar al CPTP y a TIPA vamos a ampliarnos aún más en el mercado interno de logística servicios inversiones y compras gubernamentales y vamos a tener una mayor coordinación junto a otros socios como Chile y esto va a ofrecer más oportunidades para Chile y la relación bilateral con China esperemos que Chile pueda ver los frutos de esta relación bilateral y que China pueda ingresar a estos grupos bilaterales de comercio de lo cual Chile también forma parte muchas gracias embajador y ciertamente esperamos que pueda unirse en el corto plazo al CPTPP y a DEPA estaríamos muy felices por ello al igual que como ocurrió con la OIC para cerrar embajador lo que está ocurriendo a nivel global económicamente y las dificultades en su mayoría es la pandemia pero hay muchas otras cosas ocurriendo cuáles serían las dificultades las cadenas de abastecimiento con las condiciones sociales generalizadas en China que van a evolucionar en el mediano y largo plazo si China está haciendo algo específicamente para mejorar la logística y los tiempos de respuesta está en sus puertos y cualquier otra infraestructura crítica para el comercio global ya que esto ha impactado y confiamos fuertemente la apertura de sus puertos así que hay mucho interés en saber qué están haciendo al respecto si hay planes en el corto a mediano plazo como les acabo de mencionar los puntos de entrada los puertos de entrada son importantes para cualquier tipo de negocio internacional especialmente entre Chile y China y aquí hay muchos muchos productos de la agricultura que se transan las medidas de control no están causando las interrupciones lo que causa la interrupción es la pandemia siempre hemos valorado las vías de las personas en China por sobre todas las cosas por lo tanto un control rápido de la pandemia es la solución rápida a cualquier interrupción de la cadena de abastecimiento y en esta área China está haciendo una buena labor a mi parecer con ello debemos seguir trabajando y es por eso que los gobiernos centrales durante la pandemia han abocado muchos recursos no solo para controlar el COVID sino que para ayudar a las empresas dentro de la cadena de abastecimiento para poder retomar su producción a su vez hemos diversificado el punto de entrada para las exportaciones chinas por eso es que espero con este retroceso en mente vamos a tener un mayor tiempo de respuesta cuando esto vaya a ocurrir la siguiente vez por lo tanto también quisiera asesorar a los exportadores chilenos que en el futuro no hay que esperar al momento sino que hay que pre planificar utilizar distintos puertos en distintas ciudades para poder garantizar una exportación sin problemas al mercado chino y creo fuertemente que con estos esfuerzos junto al gobierno chino y los gobiernos chilenos y exportadores esta cadena de abastecimiento en el comercio bilateral va a permanecer de manera robusta muchas gracias embajadores fue un muy buen consejo para los exportadores yo sé que todos hemos aprendido muchísimo respecto a la pandemia de lo que esto ha implicado en un segundo le daré la palabra al ex presidente eduardo freyde seguro lo va a querer saludar quizás hacerle una pregunta pero existe una última pregunta que quisiera mencionar ¿cuál es el interés de los inversionistas chinos del biocorredor de Atacama Chile y que se une con el noroeste argentino sabe algo al respecto embajador si existe algún interés por parte de los inversionistas chinos este corredor no sé mucho al respecto solo había oído un poco existen grandes oportunidades en este proyecto primero que todo tiene que haber un acuerdo entre las preocupaciones del gobierno y luego probablemente van a querer asesorar a los inversionistas y van a querer explorar un poco más pero me parece que en los proyectos internacionales tiene que haber un consenso entre los países y las preocupaciones primero Luis Schmidt ex embajador de Chile en China muchas gracias por su presentación quisiera felicitarlo como siempre muy informativo e importante quisiera preguntar a medida que China es uno de los principales socios muchos emprendedores quieren volver a visitar a China la política de COVID cero implica que muchas personas no han podido regresar cuando cree que esta medida se va a levantar es una pregunta muy específica especialmente para los empresarios me alegra mucho ver al expresidente frey al embajador Schmidt en esta ocasión quisiera mencionar la gran colaboración del expresidente frey de la colaboración chino chilena él ha sido muy importante en promover la semana de China en Chile esto ha sido reconocido por los gobiernos por el gobierno de China y por otros gobiernos en el mundo espero que hayan más iniciativas como estas y el embajador Schmidt mencionó el tema de las visas de hecho también me han preguntado otros amigos chilenos las medidas de ingreso se han ido ajustando eso les puedo decir felizmente cuando existen motivos comerciales no hay problema que visiten China habiendo dicho esto debido a que la pandemia sigue presente los visitantes los empresarios en China los empresarios chilenos que visiten China a su vez van a tener que obedecer las medidas de la pandemia local tal como la cuarentena en China aparte de eso a su vez también pueden visitar los países de la APEC sin tener que postular a una visa espero que esto pueda facilitar las visitas comerciales de Chile a China muchas gracias embajador les prometo darle la palabra al expresidente Frey me parece que ya debe estar preparado para comentar al respecto el sector estratégico chino chileno ha ido en aumento en los últimos años y hay cada vez medidas más robustas con respecto a los líderes de opinión ¿cómo es que China toma estas propuestas? ¿ustedes ven un deterioro en las inversiones y el escenario debido a este tipo de propuestas u otros factores políticos ya sean nacionales o internacionales en relación a esto diría que existe una tensión geopolítica chino-chilena y las condiciones de inversiones y algunos países vecinos en ese respecto bueno mi observación es que el motivo por el cual algunas personas han mencionado este tema es debido a la falta de conocimiento de las empresas chinas yo quisiera decir que las empresas chinas ofrecen según las reglas de mercado según la lógica económica y las reglas de mercado toman sus propias decisiones sin la intervención del gobierno chino por lo tanto las empresas chilenas al igual que otras empresas multinacionales occidentales las empresas chinas en chile siempre han sido muy abiertas y transparentes los negocios en chile están dentro de lo que respecta a la ley y también en chile existe un muy buen sistema de monitoreo para la inversión en chile por lo tanto debiese haber suficiente confianza en el entorno comercial no solamente las empresas chinas sino que también por parte de los chilenos un motivo por el cual chile ha estado haciendo un muy buen trabajo en atraer la inversión extranjera es que chile siempre ha estado abierto a los negocios y siempre ha sido un escenario en que ambos ganan un win win por lo tanto consideraría que chile va a continuar en estas áreas y hablando respecto a china y las relaciones con eeuu china obviamente no quiere tener ningún tipo de conflicto con eeuu no tenemos ninguna intención de desafiar eeuu los logros que han realizado en las últimas cuatro décadas es uno de los principales motivos es nuestra apertura al mundo exterior para mayor desarrollo hay que ser más abiertos y a un nivel más alto por lo tanto tenemos que invitar a un entorno placentero y debido a las dificultades entre china y eeuu es debido a que eeuu desde el punto de vista de necesidades políticas han mal interpretado las políticas chinas y han distorsionado las intenciones de china por lo tanto existen personas en eeuu que se quejan de una confrontación ideológica e intentan contener el desarrollo de china en ese sentido china es el principal país desarrollado y eeuu también lo es para que estos dos países mantengan una relación constructiva estable no solamente es desde el punto de vista del interés de ambos países sino que también por los bienes en común del mundo y si los dos países pretenden asumir una guerra fría o un desacoplamiento esto va a afectar seriamente la cadena de abastecimiento la cadena de valor y la cadena de producción y esos países que confían en la globalización y el libre comercio van a sufrir más nuestra relación entre china y chile se basa en el beneficio mutuo y que ambos ganen un win win no intentamos disputar una participación de un tercero y también esperamos que la relación bilateral entre china y chile no se vea interrumpida por factores externos el presidente boric ha dicho en más de una ocasión que el amenazar la relación de china y chile es muy importante el fortalecer y lo mismo podríamos decir para chile y estados unidos por lo tanto debe tener una toma de decisiones autónoma con respecto a sus políticas los países latinoamericanos incluyendo específicamente a países como chile van a poder seguir adelante en base al interés de chile en sí y va a continuar siendo autónomo en su toma de decisiones y en relaciones políticas china pretende fortalecer su coordinación con chile e implementar dos multilateralismos para que en conjunto podamos resguardar o salvaguardar un entorno de cooperación conjunto y mantener un régimen y proteger la estabilidad de la cadena de abastecimiento global también tenemos que unirnos tomarnos de la mano para oponernos a la confrontación artificial para que podamos seguir avanzando con una gobernanza para el beneficio del mundo en general para que también podamos tener una gobernanza justa a nivel global muchas gracias embajador ciertamente puede contar con chile en este esfuerzo de mantener la paz global la gobernanza global tal como lo mencionó solo quiero recordarle que se supone que vamos a tener otro webinar con usted hablando de estos temas específicos de la gobernanza global de seguro que el público va a estar esperando oír este segundo webinar junto a nosotros presidente frey un poco pasado del tiempo pero como partimos un poco más tarde por eso nos permitimos extender unos minutos más el webinar no sé si está ahí presidente estoy acá espero que me ahora me escuchan ahí y lo escuchamos perfecto ya le vamos a habilitarle su cámara que debe estar bloqueada pero pero lo escuchamos perfecto mientras tanto presidente ya primero que todo gracias Loreto por esta oportunidad y poder saludar al embajador por su excelente trabajo que está haciendo en Chile que nos ha descrito en concreto cuál ha sido la historia y cómo viene hacia adelante en todo caso para señalar en el día de ayer se ha publicado las últimas cifras del comercio exterior de Chile con China y suman más de 30 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año creciendo las exportaciones de China hacia China en cerca de un 11% y las importaciones desde China han crecido cerca del 8% a pesar de todas las dificultades de la pandemia los problemas logísticos y de transporte sigue creciendo el intercambio entre los dos países por eso me alegra mucho de esta conversación y los planteamientos que nos ha hecho el embajador y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad como país para seguir trabajando con China y en los temas que se han planteado acá porque Chile es un país gran productor de materias primas pero Chile quiere también industrializarse y quiere exportar productos elaborados y en eso creo que la inversión china en el país que también ha crecido incluso en estos últimos tres años de dificultades está demostrando eso por ejemplo que se instale una fábrica de vacunas en Chile de empresas chinas no solamente para vacunas para el COVID sino que muchas otras vacunas para exportar en toda América Latina especialmente y otros países del mundo lo mismo como ha señalado el embajador su gran interés por ejemplo en todo lo que son las nuevas energías por producto del cambio climático y la producción de hidrógeno verde Chile va a ser un gran productor de hidrógeno verde especialmente por las energías renovables que ha desarrollado y por lo tanto ahí tenemos otro otro sector de colaboración muy fuerte entre las empresas para industrializar más el país y yo quisiera agregar también el desarrollo de litio que ha tenido una subida espectacular en el último tiempo pero Chile también le gustaría no seguir solamente exportando el carbonato de litio sino que poder en el futuro por ejemplo en asociación conjunta empresas chilenas con empresas chinas poder desarrollar batería y elementos ya mucho más sofisticados lo mismo en materia ferroviaria creo que hay gran interés del gobierno y por lo tanto hay toda una gama y si hay algún otro sector interesado yo sé que el embajador está permanentemente escuchando a los empresarios chilenos yo le he entregado una serie de propuestas también y me gustaría escucharlo saber si uno que no se me olvide la conectividad hay una empresa chilena que se llama se llama Fondo de Infraestructura y que hoy se llama Desarrollo País está trabajando en una fibra óptica entre Chile y Asia Pacífico que también tenemos que desarrollar que es muy importante para Chile y en eso hace ya varios años que hemos planteado ante las autoridades chinas y en los chiles como mencionaba el embajador este tema así que muy contento de esta conversación y esperamos que el presidente apagó su micrófono y sabe que puede prender la cámara también ahora si quisiera terminar con cámara prendida pero se le apagó el micrófono ahora sí sí entonces si hay algún otro sector de la economía en la cual pudiéramos trabajar en conjunto para instalar industrias en colaboración público-privada que es la manera de hacerlo hoy día en el mundo aquí en Chile para exportar productos con mayor valor agregado para así dar un salto en nuestro país en esta materia muchas gracias presidente ambas would you like to comment something on this just to be closing and also I just saw another question in the acabo de ver otra pregunta en el chat de Osvaldo Rosales de seguro ya lo ha conocido pero quiere saber si lo estamos apoyando junto a DEPA y al CPTPP y quizás China nos podría ayudar para ingresar al RCEP primero que todo presidente Frey muchas gracias por sus comentarios con altura de mira en la colaboración chino-chilena tal como la industrialización del litio el hidrógeno verde y el PPT algunos de los proyectos de China en Chile son de PPE ruta 5 esto es en relación al TPP y para la colaboración chino-chilena en asuntos multilaterales Chile está apoyando la entrada de Chile al TEPA según los requerimientos técnicos y para el CPTPP debido a que Chile no es un aliado por completo vamos a ver qué ocurre una vez que han tomado la decisión oficial respecto al CPTPP oficial en el RCP China mantiene una mentalidad abierta y también le da la bienvenida a la postulación a Chile vamos a intentar ayudar y hacer lo que sea posible para facilitar el acceso de Chile a China no solamente ayuda al RCP en sí sino que ayuda a la integración de Chile dentro de las economías del RCP muchas gracias embajador bueno ya nos hemos alargado bastante son las 9 35 muchas gracias por su disposición su excelente presentación por estar abierto a responder todas nuestras dudas ha sido muy paciente y esperamos estar juntos en el siguiente webinario para hablar de temas globales de seguro habrá muchas expectativas así que muchas gracias embajador ha sido un placer verlo que tenga un excelente día estaremos en contacto para coordinar la siguiente actividad muchas gracias Loreto por el evento de hoy y también con gusto estaré presente en el siguiente webinario que tenga un excelente día muchas gracias igualmente gracias